Hermanos y amigos, les presentamos la hermana Edilla Betona Brito del Cacerío Pizán de la Iglesia Monte Bazán de la aldea Río Azul. Presenta su producción número 4 con el apoyo del hermano Pastor General Balthazar Castro de la Iglesia de Dios Rey de los Siglos Central de Chuisartol. Santa María Chiquimula, musicalizada con el grupo Vida Nueva de la aldea Picanamá, Nebai Piché, con nosotros la hermana. El día, Señor, que tú llegaste mi vida Y me hablaste con amor Escuché tu voz y me decías ir Hija mía, ¿por qué lloras? Cuando escuche tu voz, Señor Búsqueme oración en ayuno Cuando llegué en el bosque Mi Señor me oyó Y él es el campeón Y hoy soy hija de Dios Un recalcante que aquí está Un recalcante que aquí está Un recalcante que aquí está Amigos y amigas Amigos y amigas Y estás perdido en la maldad Ven a Jesucristo Amigos y amigas Y el es el campeón Amigos y amigas Amigos y amigas Y el día, Señor, que no hay El día, señor, que tú llegaste en mi vida Y me hablaste con amor Escuche tu voz que me decías bien Hija mía, ¿por qué lloras? Cuando escuche tu voz, señor Búsqueme oración en ayuno Cuando llegué en el bosque Mi señor me oló Y él me cambió Hoy soy hija de Dios Urra, vaya callaza Urra, canta, quillaza Amigos y amigas Si estás perdido en la maldad Ven aquí a su Cristo Clame al Señor Y él cambiará tu vida Así como él me cambió Cristo vive para siempre Y él me va a ser Porque tú me has cambiado de vida Corra, vaya calla, quillaza Y él me ha vuelto